De sus múltiples viajes por la región, el presidente de Castilla-La Mancha quiere dejar negro sobre blanco todas sus vivencias, experiencias con los paisanos y relaciones personales que ha entablado durante todo este tiempo. Y así lo recoge en este libro dedicado a la provincia de Guadalajara. Ayer vio la luz ante numeroso público que no quiso perderse su presentación. Para el jefe del Ejecutivo en estos años de gobierno, lo difícil no es solo gestionar el presupuesto, que es complicado, sino sobre todo administrar las esperanzas, deseos e ilusiones de la gente. Pensar colectivamente en el futuro. Y eso es una labor muy importante en la que tenemos que estar todos involucrados. Y yo lo que he visto en Guadalajara es una sociedad civil, dinámica, abierta, participativa, deseosa de mejorar las cosas, de mejorar la realidad, de transformarla. Y ahí hay un potencial enorme. El presidente Barreda recordó que solo se puede gobernar desde la cercanía, la proximidad y el conocimiento directo, y no desde los despachos. Como maestro de ceremonias, un guadalajareño de adopción. Antonio Fernández Galeano destacó la figura política de José María Barreda y su forma de gobernar. El libro que ha escrito, Paisaje y paisanaje, Guadalajara, con independencia de constituir un documento magnífico sobre la provincia, su variedad, su cultura, su geografía y sus gentes, pone manifiesto que José María Barreda literalmente se ha pateado cada palmo de Guadalajara. Y además parece que el trajín de tanta visita haya sido muy bien aprovechado. Para Fernández Galeano el libro muestra una Guadalajara que es el reflejo de la de siempre, pero también la Guadalajara del siglo XXI. El rector de la Universidad de Alcalá comparte esta visión transformadora de la ciudad. Sí que he visto desde luego un enorme avance en el aspecto educativo especialmente en los últimos años y en lo que corresponde a la universidad desde luego estamos realizando un avance en la oferta de estudios, en el aumento de los estudiantes, tanto los que estudian aquí en Guadalajara como los que proceden de la provincia de Guadalajara y estudian en Alcalá de Henares. Además del rector de la Universidad de Alcalá, a la presentación del libro asistieron más de 400 personas, representantes de la sociedad civil y religiosa de la provincia.